Mucho trabajo artesanal, mucha dedicación acá, ¿cómo están? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de charlar en esta Expo Mujer? Con Priscila y Erika. Priscila y Erika, ¿qué nos ofrecen en esta jornada de domingo? Mira, tenemos todo lo que es apegos, accesorios para la habitación de los niños, para los niños, lo que son ropitas para niños, sábanas, mantas, y bueno, accesorios para ellos, más que nada, dedicados a ellos. De apego es lo que los niños necesitan, digamos, para suplantar por ahí la falta de la madre momentáneamente o algo que le dé tranquilidad en el momento de dormir, descansar. Tenemos también, por ejemplo, los collarcitos de porteo que son para que los niños se entretengan mientras están lactando o mientras van de paseo con la mamá porque no tienen que arrancar los pelos, las cadenitas y demás. ¿Cómo nació la idea de trabajar en esto, de dedicarse a los niños? Y bueno, empezó por todo, acá con mi amiga, porque bueno, fue mamá ella primero y empezamos ahí. Ese pequeño amor de su bebé me contagió a mí, me contagió también, y bueno, empezó ahí, así, dedicarnos a hacer cosas para bebé. O sea, el amor que nosotros le poníamos a las cosas que hacíamos para, en ese momento para mi bebé, quisimos compartirlo tal vez, viste, con las otras madres, que muchos no se consiguen esas cosas acá, entonces queríamos compartir ese amor y... ¿Lo hacen todos ustedes dos? Sí, entre las dos. Bueno, el diseño, los dibujitos, todo. Todo, todo, tratamos de elegir lo más lindo posible y bueno. ¿Y cómo que lo hacemos para nuestros bebés? De la misma manera lo volcamos para que las madres puedan encontrar acá lo que necesitan. ¿Y cómo trabajan? ¿Vía internet? ¿Tienen un local? ¿Cómo hacen? Sí, tenemos nuestra página que es Bonomía y Tuzengó, en Instagram Bonomía P.I.E., para que nos sigan y conozcan un poco más de todo lo que tenemos para ofrecerles. Sí, qué bueno. ¿Y acá hoy se vende todo esto o solo es exposición? Todo, todo se vende. Y hace poco, bueno, incluimos lo que es ropita para los más chiquititos. Bueno, gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Mabel y Isabel, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué ofrecen en este día de domingo? Vemos un abanico de oportunidades para comprar acá. Sí, tenemos de todo, todo hecho a mano y con materiales que vamos comprando a precios razonables para que puedan acercarse y ver que hay variedades, ya sea de madera, de tela, de crochet, pero lo que importa acá es el trabajo artesanal, que a eso le tenemos que dar valor y que nos acompañen, la gente viniendo, aunque sea mirando ya es algo lindo porque nos conforta, nos reconforta el trabajo que estamos haciendo durante todo el año. ¿Ustedes tienen algún local donde exponen esto? Sí, 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 tenemos un local, se llama Inspiradas y está por Sarmiento, por la calle Sarmiento. Ahí tenemos todo el año y hacemos pedidos, nos muestran sugerencias y vamos haciendo acorde a lo que ellos nos piden. Hacer un trabajo lleva su tiempo y como es todo artesanal, así que también tiene todo su trabajo y el costo también. Esa es la idea, que nos visiten y que conozcan. En Ituchangó hay gente artesana y que hacen las cosas con mucho más. Totalmente, sí, así que bueno, eso. Muchísimas gracias también a ustedes por estar y venir y mostrar nuestro trabajo. Nos acompaña el año de... Exacto, gracias.